A caballo regalado, no se le cobra ibu. ¿Cómo que no se...? Pues no se le cobra ibu. Así no termina el refrán. A caballo regalado, no se le mire el colmillo. Ah, no, eso no hace sentido. ¿Ves que tú lo sabes? Ese no hace sentido. Perro que ladra, no sirve para pejo policía. ¿Qué tiene que ver perro policía? Porque no sirve para policía incubierto. Perro que ladra, no muerde. No, pero perro que ladra, no muerde. ¿Y si muerde? Yo no sé por qué ella pierde el tiempo contigo. Y yo contigo. Yo contigo. El muerto al hoyo, porque apesta. ¿Ves que tú no sabes? El muerto al hoyo y el vivo, el vivo le entieja. ¿Esto tú no sabes de refranes? Y después se pinta como el más boricua. Tú no sabes de nada de eso. Que tú lo cambias. El muerto al hoyo y el vivo al pimpollo. Pero vea, eso no hace sentido. Tú no sabes nada. Eso no hace sentido. Yo quiero el tiempo con este. El cambio del tiempo contigo soy yo. Eso no hace sentido. ¿Qué pimpollo? ¿Qué significa pimpollo? No sabes nada. No sabes nada. Muchas gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios.